El Ejército de la Vida de ponerme a llorar joder como calcula tan mal el tiempo por estar haciendo el gilipollas echando fotos y grabando mierda según este cartel hasta Ernest de Maya Frey 3 horas y media son las 5 y media 5, 6, 7 7 y media 8, hasta las 8 no llego allí y hay que vencer un desnivel de 1000 metros 500 positivos de subida hasta el collado y otros 500 de bajada este punto de llorar, joder hará por los 6 o 7 años cuando escuché hablar por primera vez de los carros de foc los infiernos, Panticosa el Pirineo de Huesca, Monteperdido Ordesa eran nombres propios familiares para mí en aquellos tiempos pero no fue hasta hace 3 o 4 meses cuando un amigo trajo de nuevo a mi presente este reto los carros de foc más de 65 kilómetros de recorrido circular 9.000 metros de desnivel acumulado con 9 refugios donde poder dar descanso al camino en el Parque Nacional de Huesstortes en Lleida si ya de por sí el Pirineo nos invita siempre a la aventura esta vez el reto bien lo merecía hacer todo el recorrido en menos de 2 días hacer la ruta en autosuficiencia y con todo el equipo de fotografía y vídeo en la mochila el tiempo habitual en hacer carros de foc es de entre 5 y 7 días el reto era hacerlo en menos de 2 días en autosuficiencia y con 20 kilos a la espalda en pasos solitarios en pedreras lunares son muchos los sufrimientos y pensamientos que atacan al aventurero los comparto contigo en este documental carros de foc en 36 horas